Vacaciones. Acá están los festejos dentro del vestuario, ¿no? Sí, señor. Messi con la... Esta imagen la queríamos ver, ¿no? Ahí está, a ver, vamos a escuchar. Bueno, y después en Obelisco hubo una multitud, ¿no? Una multitud que a medida que pasaba el tiempo se incrementaba, ¿no? Y que se dio en todo el país, Marcelo. Evidentemente... Mucho en Rosario, ¿no? Mucho en Rosario, mucho en Obelisco. Hay imágenes de Comodoro Rivadavia que son realmente impresionantes. La gente que salió a festejar en la ciudad, en el sur. Evidentemente, estos 28 años al futbolero argentino le pesaron mucho. Fueron 28 años de frustraciones, de finales perdidas. Sí, de seguida, ¿no? Y además, viste, ya enfrentás un campeonato como diciendo, ¿dónde va a venir la pálida? Cuando hablas de 28 años sin ser campeón, estás hablando de una generación de menores de 30 que no lo habían visto campeón en la Argentina.